Uno, hey pilas, comprar cursos no es aprender, estar llenándote de cursos, cuánto curso te ofrezcan, yo quiero que sepas una cosa, dependiendo de las búsquedas que tú hagas en las redes sociales, el algoritmo de las redes te va a estar enviando información por ese estilo, o sea que si tú buscas por ejemplo, cómo hacer jabones orgánicos artesanales, es muy probable que las redes sociales te empiecen a ofrecer productos sobre jabones artesanales, porque estás buscando ese nicho, Entonces, el hecho de que te llenes de productos, perdón, de cursos y todo el tiempo estás comprando cursos y comprando cursos y comprando cursos y repitiendo el mismo tema de los cursos que compras, no quiere decir que estés adquiriendo conocimiento, a las personas a través de los embudos de ventas los manipulas en la emoción y les va llevando la emoción paso a paso, paso a paso, hasta que les llevas un éxtasis de la emoción y la gente pasa la tarjeta de crédito, compra el curso desde la emoción y muchas veces no se ve ni el 10% del curso que compró, porque a la gente no le gusta hacer curso, le gusta comprar cursos, por esa falsa sensación de que estoy aprendiendo solamente con el hecho de comprarlo, es una estupidez, pilas con ese tema, es una forma de perder dinero de una manera muy imbécil, en serio, me da mucha tristeza y ya lo digo con todo el amor del mundo, no se dejen manipular, no nos comportemos como idiotas comprando cursos a toda hora que ni siquiera nos vamos a ver, si te interesa un tema, investiga quién es el mejor en ese tema, quién realmente lo hace bien y cómprate un solo curso, es como la universidad, usted no estudia ingeniería en el Poli, después estudia ingeniería en Eafit y después estudia ingeniería en la Nacho y después estudia ingeniería en la Antioquia, usted estudia ingeniería en una universidad que fue la que usted eligió, es lo mismo con los cursos, elijan uno solo, pero dejen de estar botando la plata y dejen de dejarse meter los dedos a la boca con cuanto lanzamiento hacen por ahí en redes, pilas con eso.